Bueno pues hola amigos de youtube y estamos en un nuevo video Bueno pues hoy les voy a enseñar a como Hacer estas cosas que se Bueno, pastito, pero en realidad no es pasto Es trigo, estaba viendo en internet Que se los vendían como hierba para gatos Pero en realidad esto es Trigo o alpiste Así es que no se dejen llevar Son más de los clientes más caros porque dicen que hierba para gatos Y quien sabe que, nomás se vende la marca En realidad, bueno pues Bueno, como se listan, bueno voy a usar estas cajitas de pan Que me sirven bastante bien Para hacer como les digo Un efecto invernadero y que nos termine más rápido Lo único que he hecho es que les echo unas perforaciones Con unas tijeras calientes Y se las paso y ya me queda Preforada la caja Entonces, el siguiente paso Lo único que vamos a tener que hacer es Vamos a ponerle el sustrato o la tierra A nuestra caja de pan Bueno pues como les decía El trigo o estas semillas Simplemente el trigo o el alpiste Se reserirá La llamada hierba de gatos No se dejen llevar por compar en internet Si tienen un gatito pues No se dejen llevar con que Ay mira hierba para gatos En realidad simplemente le están vendiendo El nombre y la marca No es nada más que alpiste O el trigo En realidad el pasto Este también sirve para cualquier tipo de animal Incluso para nosotros Porque es como fibra Entonces nos ayuda a la digestión Y así No se dejen llevar Bueno pues simplemente El siguiente paso va a ser Meter nuestras semillas Previamente hidratadas A nuestra caja de pan Con nuestra tierra Que vamos a usar como maceta Y vamos a cubrirlas con la tierra Y ya sería El único problema que tendremos Pues en realidad El trigo El pastito que sale Como van a ver en el próximo video Que voy a subir En la actualización de esto Ese pasto Lo usa la mayoría de la gente Este Como Para hacer jugos Esos jugos que Adelgazan Y queman grasa Y así Eso también no me lo pueden hacer Yo sinceramente No lo hago por eso Simplemente por Este Por la parte de hacer un video Me gusta mucho Como se ve O sea es muy bonito Muy ornamental O sea lo puedes poner En tu casa Y se ve Este Se ve muy bonito Se ve como Una decoración muy bonita Y pues Esto sería todo Nos vemos en un siguiente video Hasta luego Suscríbanse Denle a like Y recuerden Que nuestra caja de pan La vamos a tener que dejar Siempre en el sol Ya después de La vamos a tener que echar agua Y así Para que nuestro pastito crezca Nos vemos en un siguiente video Hasta luego Bueno pues Acabo de unos días Ya no se han empezado a brotar Nuestras semillas De trigo Y como acá estamos a ver En esta Ya tenemos nuestra primera hoja Ya no tenemos nuestras raíces No han pasado muchos días Creo que han pasado Uno Dos días Y ya empezaron a brotar Por ejemplo Acá Ya se canta Ver que brotan más Y pues ya Después tendremos Nuestro pastito Muy bien crecido Simplemente sería Dejarlas Echarles agua Y ya Dejar que crezcan Y bueno pues No es nada más Nos vemos en un siguiente video Denle a like Compartan Y suscríbanse Hasta luego